Hola, saludos desde Brasil. Acá hemos escuchado muchos rumores sobre una eventual salida de Luis Suárez para volver a jugar con su amigo Lionel Messi. Pero esa posibilidad no parece tan factible. No solo por el tema del contrato con Gremio, sino también porque su condición física realmente preocupa. El presidente de Gremio reconoció que no sabe el límite físico de la estrella uruguaya. Alberto Guerra sostuvo que él vive con un dolor constante en la rodilla derecha, toma medicamentos y se pone inyecciones con frecuencia. Además, dijo que hay la posibilidad de ponerse una prótesis y que la cosa es grave. Pese a la gravedad de la situación, Suárez ha entrenado normalmente en los últimos días y está relacionado para el partido de este jueves ante América Mineiro en Porto Alegre. Todo lleva a creer que el 9 del tricolor gaucho esté en el 11 titular. La directiva de Gremio fue sorprendida con la manifestación del delantero y se va a reunir con él para conversar sobre el tema. La intención es preservarlo en más partidos para convencerlo a quedarse por más tiempo. Hasta aquí la información reportó desde Brasil Dance System.